Muy contentos, como decía al principio, costó mucho, hace tres años convencer al resto del país que esta era una plaza muy buena. Bueno, y ya está, en los 19 torneos que hace la Confederación por año, el torneo de Bariloche tiene el mayor ranking y después viene este, que es la evaluación final que hacen los equipos en cuanto a la infraestructura, la atención, el alojamiento, la calidez del lugar y todo. Y acá a Esquel estamos ahí y la verdad que muy bien, encima ahora se juega en la escuela acá cerca también, así que en todo muy felices. Hay cuatro equipos de Chubut jugando, así que muy bien. Sí, nosotros estamos muy contentos, este año reestructuramos la forma de recaudar y la forma administrativa y nos permitió eso, manejar otros recursos y trabajar mucho, mucho en inferiores. El tema del Proján, de acá una vez por mes está trabajando con las inferiores acá en Esquel, que trabajan muy bien los profesores acá. Realmente es otra forma de entender el trabajo nuestro. Ya fuimos a los argentinos de menores, de cadetes, en dos semanas nos vamos al de juveniles. Hoy debutó en el Mundial Clarita Viviers, una chica de Sarmiento, con la selección argentina en el Mundial Juvenil. Luciana Codesal estuvo ahí nomás, de viajar al Mundial Junior, así que con muchos proyectos hicimos la Escuela Provincial de Infantiles. Así que dentro de lo difícil que está la situación, estamos creciendo mucho.